La diferencia más grande entre Estados Unidos y México Los supermercados en México no refrigeran la leche En Estados Unidos, sí No sé por qué Lo que estás viendo ahí es leche ultrapasteurizada Es un proceso para conservar la leche que ha ganado popularidad Consiste en elevar la temperatura de la leche a más o menos 150 grados Celsius Durante máximo 8 segundos Para después bajar la temperatura de golpe hasta menos de 4 grados Celsius Esto nos permite obtener una leche con muy poquitos microorganismos Prácticamente sin alterar la calidad de los nutrientes Al haber tan poquitos microorganismos La leche va a tardar mucho tiempo sin echarse a perder Puede durar hasta 9 meses sin refrigeración Eso sí, siempre y cuando no la abras Y aunque no es necesario refrigerarla Muchos comercios la ponen en el refrigerador Porque a mucha gente le gusta consumirla fría Y así la puedes consumir de inmediato Ojo, no hay que confundirla con la leche pasteurizada Que todavía se vende bastante bien Así que hay que fijarse bien en lo que dice el envase Pasteurizada o ultrapasteurizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!